... ...qué tal amigos, muy buenas noches, estrenamos mes y estrenamos también datos... ...los del paro, los del mes de febrero no fueron mal según la estadística... ...febrerillo loco también es un mes inestable para el empleo... ...pero el caso es que en los últimos cuatro años el paro ha bajado de nuestra comunidad... ...ese segundo mes del año, baja el desempleo, suben las afiliaciones a la seguridad social... ...y lo hacen sobre todo en un sector muy castigado por la crisis, el de la construcción. En las oficinas del Ecil el pasado martes 28 de febrero había registrados algo más de 180.000 parados... ...después de que descendiera su número en 572 personas. En todo el país cae también el desempleo, el más de 9.300 trabajadores... ...una caída que deja la cifra global en 3.750.000. Lleva seis meses, luego encontrado y ahora otra vez. El día 28, porque ahora las empresas como cuando llevas un año no te dejan ya seguir... ...hasta que no pasen seis meses otra vez. Mal, yo soy minero y la minería la están destrozando toda por todos los lados. La construcción es la que tira del empleo y de la afiliación, seguidas de la educación, la hostelería y la industria manufacturera. El total de afiliados a la seguridad social roza los 17.800.000 en España y supera los 875.000 en Castilla y León. Un poquito a poco, pero bueno, sí que estaba mejorando un poquito la situación. Yo estoy viendo que está subiendo otra vez el empleo aquí en León, por mí, aunque ahora estoy parado, pero he estado trabajando, vamos. Los contratos y los trabajos que hay son precarios, de pocos ingresos, entonces la gente que trabaja es más pobre casi que el que no trabaja. En todas las provincias de la comunidad desciende el paro, excepto en Valladolid y Zamora. Por sectores, la excepción al alza es servicios. Y lo más positivo es que todo apunta a que el empleo seguirá creciendo durante todo este año. El 62% de los empresarios de Castilla y León esperan aumentar el número de contratados en los próximos meses. Es uno de los datos que arroja una encuesta de KPMG que también refleja que la mitad del empresariado de la comunidad cree que la economía mejorará en 2017. Medio lleno es como ven los empresarios de Castilla y León el vaso cuando se les pregunta por el futuro de la economía. Son los sextos más optimistas del país. El 94% cree que la situación mejorará o se mantendrá estable este año. Casi la mitad, de hecho, espera que la economía de la región mejore este año. Seis de cada diez esperan aumentar plantilla y la práctica totalidad pronostica ventas crecientes o estables este ejercicio. Es en el empleo donde puede reflejarse esa mejora. La mayoría de los empresarios de la comunidad tiene pensado contratar a más trabajadores y uno de cada cuatro señala que su plantilla crecerá este año más de un 5%. Espera mayoritariamente, en concreto el 62%, aumentar el número de empleados contratados. Solo el 4% de las empresas de la comunidad prevé reducir plantilla, lejos del 20% de media nacional. En cuanto a ventas, casi siete de cada diez aumentarán la facturación y tienen claro en qué áreas van a invertir. Los empresarios y directivos de la región sitúan las herramientas tecnológicas como la clara prioridad, en concreto el 52% de los consultados, levemente por debajo de la media nacional que es el 59%. Innovación y contratación y formación de personal son las siguientes prioridades de este ejercicio para los empresarios de nuestra comunidad. El paro va a ocupar parte de nuestro tiempo de tertulia. Ya saben que la comenzamos después de leer la prensa, pero antes les presento, como no, a mis tertulianos, a los que me van a acompañar esta noche. Óscar Gález, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Paco Alcántara, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con la prensa, como cada noche, Ernesto Escapa y evidentemente Ernesto, ¿qué tal? Buenas. Buenas noches. Muchos titulares hacen referencia a esos datos del desempleo de febrero. Con eso empezamos, con los datos que se refieren al desempleo. El Norte de Castilla titula en su primera que el paro cae en 20.751 personas en la región en un año, el mayor descenso desde 1996. Y también señala que hay 18.004 ocupados más que hace un año. En cambio, el empleo autónomo se queda fuera de esta mejoría. Diario La Razón, el paro continúa su descenso y se crean 20.751 empleos durante el último año. Diario de Soria, el mercado laboral en Soria recupera el nivel del año 2005. La nueva crónica de León, aunque la provincia tiene actualmente 2.928 desempleados menos que hace un año, León solo ha recuperado un 13% del empleo que destruyó la crisis. Diario de Burgos destaca en su primera que la policía crecienta la alerta sobre secuestros virtuales tras 40 casos en Burgos. Y los agentes aconsejan mantener la calma y desconfiar de prefijos extraños como el 0.56. Diario ABC, la Junta avisa del peligro a los municipios que no toman medidas antitopillos. Y el Tribunal Superior de Justicia avala el decreto regional contra la plaga porque es de interés general. Diario de Ávila, la Nacional 403 acogerá uno de los primeros cruces inteligentes de España. Lo ha anunciado el director general de Tráfico, Gabriel Serrano, en su visita a la capital y anunció que se va a instalar un dispositivo en el cruce con la Ávila 502 en Cebreros para controlar a los vehículos que no respetan la prioridad en el paso. Diario de Valladolid, el mundo, clamor social y político para exigir a Puente, a Óscar Puente, al alcalde, la consulta del soterramiento. Diario Palentino, el futuro Parque de la Tejera busca un millón de euros para financiarse. La idea de Alfonso Polanco, el alcalde, es costearlo al 50% con fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Diario de León destaca en su primera una imagen de Grajal de Campos. Grajal desata el interés de todos los arquitectos por la decisión de un mecenas americano de financiar la reforma de su plaza. Y por último, Diario de Burgos destaca en su primera también la imagen, una imagen curiosa, del arzobispo Fidel Herraez en un pólpito distinto. En este caso, encabezó una concentración contra el aumento de la pobreza energética, pidiendo solidaridad con las familias más necesitadas para que no haya ningún hogar sin luz ni calor. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares, las imágenes que ilustran las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad. Vamos a comenzar hablando con un asunto que se ha repetido, el de los datos del paro. Me venía a la memoria un término que utilizamos muy a menudo cuando veíamos avistarse el fin de la crisis, lo de los brotes verdes. Yo no sé si al final este dato del paro del mes de febrero, febrero que suele ser un mes regular también para el paro, pues llevamos ya cuatro años seguidos en los que el segundo mes del año ha sido positivo, al menos en Castilla y en León. Esto ya son más que los famosos brotes verdes. Esto es una consolidación de la recuperación del desempleo. Sí, el problema es qué tipo de contratos llegan, qué tipo de sueldos llegan. Yo imagino que la gente que gana 800, 900 euros y tiene un contrato de seis meses, pues dirá que qué bien, pero que no estamos igual que en el año 2005 o 2007. El empleo es mucho peor. Si la economía crece al 2 y al 3 por ciento, porque no suben los salarios, al menos en esa cantidad y porque la patronal se empecina en decir que hay que seguir ganando dinero por parte de las empresas, pero no subir los salarios y mantener este tipo de contratos. Sí, se recupera el trabajo, pero qué calidad de trabajo tenemos. Es esa dicotomía, efectivamente, sí. Como brotes verdes, evidentemente ya, afortunadamente, esa expresión ya ha pasado en la historia, porque mira qué hizo mal, qué hizo daño de los brotes verdes durante tanto tiempo. Los datos son innegables. Es verdad que se tocó suelo hace tiempo, igual que se tocó suelo hace un año y dos años aproximadamente, con el tema de las afiliaciones a la Seguridad Social, que es otro dato también muy importante. Estamos con 75.000 más que el mes pasado. Es cierto que habría que ver de qué cuantías, derivadas de qué tipo de contratos, pero bueno, mejor 75.000 que 30.000. Pero no hay que ser complacientes. No nos vamos a ser complacientes, pero mejor eso, porque para seguir avanzando en que el tipo de empleo sea mejor, de más duración, de más calidad, de más sueldo, para ahí están los agentes económicos y sociales, que hoy no se pondrán de acuerdo, pero con el paso del tiempo se irán poniendo de acuerdo. Un día se mejorará una cosa, otro día se mejorará otro. Y mientras tanto vamos mejorando también los datos generales de incorporación de gente al mercado laboral y de cotizantes a la Seguridad Social. No es que utilizamos la primera persona del plural, estamos mejorando. No, está mejorando la economía. Y no la sentimos todo en ese mismo nivel. O sea, estamos entre los... Y hay 18 mil ocupados más que... Sí, pero y esos empleos que se crean de 800, de 900 euros que salen del paro, son sueldos dignos. Si en ese debate no voy a pensar diferente a lo que piensas tú. O sea, sí, estoy de acuerdo. O sea, yo lo que creo es que evidentemente se podrá ir llegando. Para eso tenemos unas centrales sindicales, ya hay una patronal, ya hay un gobierno, ya hay unas fuerzas políticas que con el paso del tiempo y a medida que se vaya estabilizando y consolidando el crecimiento económico, que esperemos que se pueda consolidar y que no vengan vientos de frente por la economía global, pues que eso se puede ir consolidando. Pero mientras tanto, bueno, pues bienvenido sea. Sí, pero con ese mensaje de que hay que esperar a que se consolide, podemos estar 30 años. Oye, ¿sorprende que el sector de la construcción sea uno de los que más está notando esta recuperación en cuanto al empleo? El sector de la construcción tan castigado por la crisis y que tantos puestos de trabajo destruyó durante esos años de crisis. Es que estaba tan parado que cuando ahora se construyen, vas por una calle y ves una grúa y gente trabajando, te sorprende, ¿no? De que haya edificios nuevos construyéndose, llama la atención. Llama la atención. Lo que no sé es, claro, yo recuerdo que hace 5 o 6 años se hablaba de un stock de viviendas altísimo. O sea, lo que yo, la duda que sí que me está generando es de que efectivamente se están empezando a construir nuevas viviendas y la pregunta es, ¿hemos acabado con ese stock? Porque la economía no ha mejorado lo suficiente en la situación de las familias, como para que se haya resuelto todo el tema del stock. A ver si nos vamos a encontrar con un problema dentro de unos años. Bueno, pues después de abordar lo que ha sido, sin lugar a dudas, una de las noticias del día, ese dato del desempleo del pasado mes de febrero, vamos a hablar de política, de la noticia política de la jornada también, que es sin lugar a dudas, ese anuncio de Ciudadanos de dar por roto el pacto con el PP en el gobierno de Murcia y abrir la puerta a una moción de censura. El partido de Albert Rivera toma esta decisión después de no lograr la dimisión del presidente, Pedro Antonio Sánchez, imputado, les recuerdo, por prevaricación, fraude, falsedad y malversación. Rivera carga contra el PP por su empeño en mantener a Sánchez y desde el PP reprochan a Ciudadanos por tener dos varas de medir. Le blindan, le atornillan en el escaño y dicen que aquí el imputado está por delante de Murcia, que aquí lo importante es proteger a la corrupción en vez de destaparla. Y por ahí no pasamos. ¿Qué sabrá el señor Sánchez de Rajoy de la financiación del PP para que no se atreva nadie a decirle que se vaya? Tiene que explicar por qué lo que vale en otros territorios de España, de la geografía nacional, no vale en la región de Murcia. No ha sido esta una buena semana en las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos. Han terminado de esta manera con esa ruptura del acuerdo en la región de Murcia y veremos en qué desemboca al final, si hay o no hay una moción de censura. Y empezó con esas declaraciones del coordinador general del Partido Popular, nuestro paisano Fernando Martínez Maillo, donde al abordar o al hablar del pacto con Ciudadanos, dijo aquello de las lentejas, ¿no? Estos son como las lentejas, ya sabemos. Si no las quieres, las dejas. Lo que me apetece ver es la foto cuando Ciudadanos se siente con Podemos y con el PSOE, ¿no? El Murcia. Y parte en un gobierno cuando se tiraban los trastos hace tiempo. Pues, ¿dónde está la vara de medir? ¿Cuándo se tiene que ir un político? Y sobre todo, ¿qué fácil es firmar cuando piensas que no va a pasarte a ti lo que luego te has comprometido a hacer? El señor presidente de Murcia se tenía que haber ido. ¿Se tenía que haber ido, Óscar? Hombre, él dijo que se iba a ir. Él dijo que se iba a ir. Es verdad que le falta hacer una declaración, que creo que es el día 6, el lunes, ante el juez, va en calidad de investigado. Es que esas terminologías con las que nos sorprende la justicia y que nos lía un poco. Yo creo que quizá después del 6 no tenga más remedio que dejarlo. Lo que sí que es preocupante es que al final esos acuerdos de gobernabilidad que se firmaron entre Ciudadanos y PP para dar estabilidad y poder formar gobierno en su día, pues al final parezcan un poco como papel mojado. Del Partido Popular lo que está claro es que al final, si el PP de Murcia ha dicho que mantiene al presidente, no es porque Génova le haya dicho lo contrario. Es decir, en Génova, que es donde se defiende la transparencia y la lucha contra la corrupción, yo supongo que es donde están sosteniendo al presidente de Murcia. Entonces, ahí es donde hay una falta de coherencia entre el discurso, entre el mensaje que está teniendo el Partido Popular en los últimos meses y cómo actúa, en este caso como en Murcia, claramente. Pues en Murcia y en el resto de regiones del país, el PP será noticia en los próximos días, en las próximas semanas, porque comienza el proceso para renovar los órganos de dirección del partido en cada comunidad. En el caso del PP de Castilla y León, mañana viernes comienza el plazo de una semana para que se presenten los candidatos a presidir el partido. La principal novedad en todo este proceso es que por primera vez se hará con una consulta directa a los afiliados. Por primera vez los afiliados al Partido Popular votarán en primarias a las diferentes direcciones regionales, pero no están secundando la llamada a las urnas en las primeras comunidades autónomas que celebran sus congresos. Es el caso del PP de Madrid, donde se han registrado 11.000 de sus 94.000 militantes, el 11,7%. También ocurre en la Comunidad Valenciana con un 4,6%, 7.000 de sus 150.000 miembros. Y en Canarias, donde 2.000 de sus 42.000 afiliados, el 4,7%, elegirán esta misma tarde a Asier Antona o Cristina Tavío para la presidencia del partido en el archipiélago. Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana ya han cerrado sus procesos de inscripción, pero en el resto del país continúan abiertos como en Castilla y León, con un plazo hasta el 15 de marzo. Algunos dirigentes populares como Cristina Cifuentes justifican estas cifras porque creen que los censos están hinchados, al no haber borrado a los afiliados que han fallecido y a los que no pagan las cuotas del partido. Por el momento los datos apuntan a una baja participación si se comparan con otros procesos similares, como el 65% de las primarias del PSOE de Castilla y León de 2014, o los 27.000 inscritos en las de Podemos de la Comunidad de Madrid del pasado noviembre, si bien la formación morada tiene un sistema de militancia diferente al resto de partidos. Pues si lleva razón Cristina Cifuentes y que hay que hacer una revisión importante en el censo de afiliados. Bueno, pero no os voy a preguntar por este proceso porque en Castilla y León comenzaba ayer mismo y todavía hay bastantes días por delante para saber si va a ser un éxito o un fracaso la participación de los afiliados del Partido Popular en ese proceso para elegir a su futuro candidato, a su futuro presidente, sino que lo que voy a preguntar es lo que he preguntado a todos en los últimos días. No hemos hecho una porra, pero lo teníamos que haber hecho. Seguro que hubiésemos ganado un dinerillo o quizás no, porque prácticamente todos han coincidido en señalar que Juan Vicente Herrera sí que va a dar el paso. No sabemos si lo va a dar mañana o va a esperar hasta el último momento. Entonces lo vamos a pagar a escote la fiesta, ¿no? Claro, cada uno tendrá que poner lo suyo para poder pagar la fiesta. ¿Pero lo dais por hecho? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Y cuantos más días pasen desde la apertura del plazo de presentación de las precandidaturas sin que se haya presentado la del presidente actual, más posibilidades hay de que se vaya a esperar al último día. Hombre, si no se va a presentar, la verdad es que quedaría muy mal decir el penúltimo día del plazo que no se presenta, ¿no? Ahí tendría que haber hecho como Luis Enrique, decir que ahora hay que pensar con tiempo. Bueno, pero la que lía el penúltimo día, la que lía el penúltimo día del plazo de las precandidaturas diciendo que no se presenta sería mundial. En la reunión de hace ahora, el pasado viernes, ante la Junta Directiva, a mí hubo dos cosas que me llamó la atención. Por primera vez un político dice o pide disculpas por no haber atendido al partido durante todo el tiempo en el que ha dirigido el PP. Eso me llamó la atención. Y luego deja claro, yo quiero dedicarme a la Junta y es una especie como de amago. Si queréis que siga de presidente, sabéis que yo no voy a dedicarle tiempo. A mí, caramba, igual se crea en Castilla y en la figura de un coordinador o coordinadora regional entre medio del presidente y del secretario general, que pueda ser igual el próximo candidato a la presidencia de la Junta para que se fogue durante estos dos años. Esa figura es la tercera. Vamos a ponerla en segunda, estilo Maillo. Maillo es tercero también. Pues le dejamos de tercero, pero que sea el que reparte la juego. Maillo es tercero tiene una buena faena al secretario general, ¿no? Entiendo yo. Pero claro, tiene que ser alguien... Al que se haga. Claro, desbrozar lo que quiso decir el presidente del PP es muy difícil. Es muy complicado. Es muy complicado. Muy complicado. Pero yo entiendo que había una especie de llamada de atención de que alguien tenía que llevar el día a día del partido. Lo que sí que está claro es que eso, tal cual dices, lo dijo. O sea, meridianamente claro. Yo, igual que no me he dedicado mucho en los últimos años, tampoco me voy a dedicar mucho en los próximos. Así que vosotros sabréis lo que hacéis. Bueno, no vamos a dedicar más minutos a este asunto porque no salimos del bucle. Bueno, esperemos conocer alguna novedad. A nuestro paisano sí que le pedimos, al paisano de Paco y de un servidor le pedimos que cuanto antes nos saque este atolladero, pues mucho mejor. Muchos criticamos desde Europa declaraciones rancias que escuchamos a menudo a Donald Trump, pero en el viejo continente también nos lo tenemos que hacer mirar. La eurodiputada vallisoletana Irache García ha tenido que parar los pies a un colega polaco que tuvo la desfachatez de defender en un pleno del Parlamento Europeo que las mujeres deberían ganar menos que los hombres. Estos lo van a escuchar y ocurrió ayer, no ocurrió en el siglo XIX. Por supuesto que las mujeres deben ganar menos que los hombres, porque ellas son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes, y por eso tienen que ganar menos. Eso es todo. Sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted. Y con el fin de fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres, el PSOE presentará en el Pleno de las Cortes del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una moción con 26 medidas, entre ellas la derogación de la reforma laboral o la creación de un observatorio de igualdad de género. Una batería de medidas ambiciosa, pero en todo caso sensata, que esperamos, confiamos, que obtenga el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios para lograr algo que es de justicia, para lograr esa igualdad. Bueno, solo una reflexión rápida sobre lo que hemos escuchado en el Parlamento Europeo. Pues que si era traductora, quien estaba traduciendo al señor este polaco, le tenía que haber tirado los cascos a la cabeza. Pero vamos, vergonzoso. Vergonzoso. Quizá, no sé, monologuista del Club de la Comedia, quizá. O sea, es que no tiene lógica. O sea, es que no tiene defensa alguna. Otra cosa es que nosotros también en nuestro propio país, en nuestro día a día, consideremos que queda mucho camino por recorrer también. Hay que ir corrigiendo. Hay mucho cafre en este país que todavía piensa como la coeste. Sí, pero lo grave es que lo han votado. O sea, sí, claro, claro. Sí, sí. Bueno, de hecho, leíamos alguna información. Es tan descelebrado el personaje que ni siquiera Marie Le Pen, la líder del Frente Nacional francés, aceptó una posible alianza con este individuo, ¿no? Con el partido de este individuo. Pues se lo dice todo ya, ¿no? Se lo dice todo. Se lo dice todo. Se lo dice todo. Sí, sí. Bueno, otra polémica de estos últimos días. Un juez de Madrid ha prohibido circular al autobús de Azteo Ir. Lo ha hecho porque considera que la campaña busca atentar contra la dignidad de los transexuales. Las familias de los menores transexuales de Castilla y León también se han sentido indignados con este polémico vehículo. Dicen que sus hijos tienen derecho a asistir tal y como se sienten. Es el autobús de la polémica. Que pase en un autobús pidiendo que nuestros hijos no existan, pues no es agradable. Que no sean segregados, que no sean discriminados. Y en eso tienen mucho que ver campañas que pueden inducir a odio, ¿no? Son padres de menores transexuales y luchan para que sus hijos sean respetados tal y como se identifican. Lo que no podemos hacer las familias es, por miedo al rechazo social, dejar que nuestros hijos vivan mal, vivan tristes, vivan una doble vida o vivan escondidos. El hijo de Raquel tenía muy clara su identidad desde pequeño. Cuando él me decía, mamá, pero yo soy un niño. Yo le decía, no, cariño, no eres un niño. Yo no pensaba que él estaba negando su identidad, sino que él estaba educando. Porque identificar la situación es lo más difícil. Por eso las familias se reúnen aquí una vez al mes. Las familias que van llegando nuevas muchas veces necesitan comprender muchas cosas que nosotros antes tampoco comprendíamos. Entonces es un grupo de apoyo, ¿no? Son 15 familias de Castilla y León. Reivindican el poder cambiar fácilmente el nombre de los menores transexuales y sobre todo piden que nadie impida a sus hijos vivir con su verdadera identidad. A modo de curiosidad, y no es boina, pero esta mañana leí en el diario de Burgos que el autobús de Amarras fuese grafiado precisamente allí en un taller burgales. ¿Qué os parece toda esta polémica que se ha generado? Es tan fácil explicar ese derecho que tiene todo el mundo a ser diferente. ¿Por qué cada uno no puede ser como quiere ser? ¿Por qué molesta a los demás? Yo cuando ha salido todo este tema recuerdo a lo que me contaba mi padre cuando a los homosexuales que eran mariquitas, donde vivíamos nosotros les cortaban el pelo y les daban aceite de ricino, ¿no? Cómo la sociedad ha ido cambiando y asumiendo el rol de cada uno, pero insisto, tanto derecho tenemos cada uno a ser como queramos ser, tanto molesta a los demás. Yo creo que el tema judicial que se ha abierto del juez, la incitación al odio, yo sinceramente la veo excesiva. Yo creo que la polémica es exagerada, lo que se comenta de que incita al odio yo creo que es también exagerado y yo creo que la conclusión, el razonamiento lógico es el que dice Paco. Es una cuestión de respeto a la diversidad. Una diversidad que además, al contrario de lo que parece que entienden los de Actioir, el colectivo de Actioir, no viene por una cuestión de modas o de modas, que no, ahora me apetece ser gay, me apetece ser transexual. No, perdonen, esto es una cuestión que es que se nace así. O sea, entonces yo creo que ese respeto es el que debe primar por encima de cualquier otro. Pero yo creo que lo de la incitación al odio creo que es una lectura, una visión quizá excesiva. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Es el último tema que vamos a poner sobre nuestra mesa de debate, porque ayer conocíamos el caso de un restaurante de Benvibre, donde los invitados a San Bautizo se fueron sin pagar el convite. Hoy hemos descubierto que no es el único. En Ponferrada también se produjo un caso similar hace unos días, pero con más gente y con la factura más elevada, la Guardia Civil ya ha abierto una investigación para localizar a los responsables de estos multitudinarios simpas. Ocurrió el 9 de febrero. Contrataron una boda con 150 comensales en el restaurante El Rincón de Pepín en Ponferrada. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche. Sobre las cinco y media de la madrugada, todos los miembros del banquete desaparecieron como por arte de magia. Salieron en un momento que nosotros estuvimos haciendo la recogida de lo que son los platos y copas. Y ha sido un momento. Nada más salir de aquí, pues, ¿cuánto podemos tardar en 30 metros de dejarlo en la bajiria y volver? Pues, dos minutos. Los dueños ya han cursado una denuncia y la Guardia Civil ha iniciado una investigación. Hemos quedado así, como ya te digo, gilipollas y nada. Estuvimos esperando al día siguiente a ver si volvería alguno de ellos para decirle algo, pedir cuentas y eso, y nada. El contratante del evento había dejado mil euros de señal, pero la factura de la boda, que fue por cierto un jueves, superó los diez mil euros. Pues, maldita sea la gracia, ¿no? ¿Es el mismo grupo? No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería una trupe que... La verdad es que sí, no es el mismo. A mí me cuesta creer que no sea el mismo grupo, o sea, porque es que al fin, yo creo que es una práctica tan absolutamente inusual, que es muy... Pensar que puede haber dos grupos de ciento y pico personas que actúen, que hayan actuado, que hayan coincidido en el modus operandi, es la leche. Esto lo coge Berlanga y lo borda. Sin duda. Bueno, que nos tenemos que marchar. Gracias, Oscar. Gracias, Paco. Hasta la próxima. Hasta mañana. Adiós. Buenas noches. Hasta lunes. Hasta lunes. Nosotros nos vamos, pero a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida seguimos con el relato de la actualidad de este jueves. Seguimos con el relato informativo de esta jornada en este tiempo de noticias de la medianoche. Hoy hemos conocido los datos del paro del mes de febrero y el empleo va a ser también uno de los asuntos que abordemos con nuestro invitado de esta noche, con el delegado territorial de la ONCE de la Organización Nacional de Ciegos en Castilla y León. Ismael Pérez Blanco, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, usted, ya que estamos hablando de asuntos de empleo, usted presentaba a finales del pasado mes de enero los programas de empleo juvenil e inclusión de la ONCE. Dígame, ¿a quién va dirigido este tipo de programas? Sí, nosotros, desde la Fundación ONCE, hemos concurrido a los fondos europeos que la Comunidad Europea plantea para que diferentes entidades o países hagan programas específicos de lucha contra la discriminación. Dentro de estos programas específicos y en esa concurrencia nos han concedido, por nuestra experiencia ya histórica en gestión de fondos europeos, de la buena gestión que ha hecho la Fundación ONCE, un programa específico para empleo juvenil y otro programa específico también para lucha contra la discriminación para personas que no son jóvenes, que van de los, en este caso, de los 30 hasta los 64 años. Todos orientados a, pues fundamentalmente, a la búsqueda de empleo, porque al final, cuando hablamos de discriminación, por reda general, la mejor medicina contra la discriminación o la más definitiva dentro de las muchas que pudiera haber es la del empleo. Entonces, en eso estamos y en esa línea de trabajo durante estos siete años para los cuales nos han concedido esos fondos, vamos a intentar cumplir con lo que hemos dicho que queríamos hacer. ¿Cuántas personas van a poder beneficiar de estos fondos aquí en Castilla y León? Pues aquí en Castilla y León estamos hablando de que tenemos un compromiso de crear 1.200 puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión, jóvenes y no jóvenes, y de hacer las acciones formativas suficientes para poder conseguir esos 1.200 puestos de trabajo. Estamos, empezó en el 2004, perdón, en el 2014, termina en el 2020, llevamos cerca de 400 empleos conseguidos ya con este programa, por lo tanto, estamos en el buen camino para llegar al final del 2020 con ese objetivo cumplido. Y a pesar de este tipo de programas, ¿sigue habiendo muchas trabas para que personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder al mercado laboral? Sigue habiendo trabas, sin lugar a dudas. Al final es una cuestión, como decimos nosotros, de probar, de creer. Y para creer hay que probar. Lo que es cierto es que en algunos sectores del ámbito empresarial, por desconocimiento, se tiene miedo a contratar personas con discapacidad, pero que cuando lo hacen, cuando prueban, repiten. Por lo tanto, nosotros creemos que, o creemos que al final esto es practicar con el ejemplo. Si somos capaces de dar un buen ejemplo, y creo que las personas lo están dando con su buen hacer, otros lo van a copiar y vamos a quitar esos mitos, esas irrealidades históricas de que una persona con discapacidad no puede hacer el mismo trabajo o no puede producir a la misma velocidad que otra. Claro, porque imagino que en días como hoy en el que conocemos y los medios de comunicación damos los datos del paro, quizá a ustedes les pueda llegar a molestar, en el que demos determinados datos, que al final son datos genéricos, pero que si vamos a colectivos concretos, pues no tienen nada que ver, porque ahí el porcentaje de desempleo es mucho mayor. Imagino que este puede ser el caso también en las personas con algún tipo de discapacidad. Sí, efectivamente, cuando uno analiza los datos del desempleo, pues se echa las manos a la cabeza cuando va el número en concreto de personas con discapacidad que quieren y no pueden trabajar, que supera el 70%. Esta es una terrible realidad con la que tenemos que convivir, que las organizaciones sociales, lo decimos todos los días, intentamos que no ocurra, ocurre un poquito menos cada día, pero cuesta mucho, cuesta mucho que ese número vaya bajando, porque cuando nosotros bajamos el número en un 1%, en un 2, en un 3, resulta que también el paro general baja en un 1, en 2, en un 3, por lo tanto, seguimos manteniendo esa misma distancia de lejanía absoluta de lo que una persona sin discapacidad tiene como riesgo de estar o no en paro. Y cuando plantean ustedes el hecho de que este escenario y que corregirlo, digamos que, ¿a quién achacan más la responsabilidad? ¿A las administraciones o también a la propia sociedad, que igual no tiene conciencia suficiente sobre este problema? Yo creo que las administraciones públicas tienen un nivel de conciencia importante, porque lo demuestran, y eso es real, por lo menos en Castilla y León. Uno tiene que opinar por dónde está y por lo que conoce. En Castilla y León hay unas políticas de empleo públicas para personas con discapacidad, pues probablemente las más eficientes que hay en España, sobre todo por la reserva de empleo, que es muy superior a la de otras comunidades autónomas, por la reserva también en la contratación del 6,5% de productos, bienes y servicios a centros especiales de empleo, que es donde se está generando la mayor parte del empleo para personas con discapacidad. Yo ahí no tengo dudas de que la administración cree en el discurso. Lo que es cierto es que tenemos que seguir trabajando primero en materia de concienciar a la sociedad de que hay que probar, como decía antes, y que cuando ocurre repetimos. Y si acaso es cierto que la administración pública sí tiene la tarea de velar porque se cumpla la norma, porque la empresa privada cumpla la norma, porque a veces no se cumple y no nos enteramos o no se cumple y no pasa nada. Eso es, yo creo que esa es la principal tarea que nos queda por hacer. Le quiero preguntar a Ismael Pérez Blanco, que es el delegado de la ONCE en Castilla y León, sobre un asunto que también ha sido actualidad esta semana en nuestra comunidad. Ayer, la reina, doña Leticia, clausuraba en Ávila ese Congreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad, congreso en el que se alertaba de la doble vulnerabilidad de la mujer con discapacidad. La reina, además, fue contundente en sus declaraciones y lo voy a recordar textualmente. Dijo doña Leticia que ninguna mujer discapacitada más debe ser marginada, vejada o acosada. Claro, si hablamos que la violencia de género es una lacra en nuestro país, en nuestra sociedad, en este caso, la situación se agrava. Sí, lógicamente, cuando hablamos de que hay un colectivo de personas, en este caso, lo que se comentaba ayer y antes de ayer en Ávila, hablando de la situación de la mujer en la sociedad y en este caso, de la situación de la mujer con discapacidad, la vulnerabilidad es doble. Hablamos de personas que, de por sí, tienen más dificultades para encontrar un trabajo, más dificultades para obtener un mismo salario y, si además, tienes discapacidad, pues, seguramente, te encuentras en una posición de mayor debilidad para reivindicar tus derechos y para hacer valer también tus derechos. ¿Y qué programas ponen en marcha la ONCE, precisamente, para hacer frente a este tipo de discriminación? Yo creo que la mejor medicina para todo, para este problema y para cualquier otro del que hablemos, pues, siempre es la conciencia social, que empieza desde abajo, desde las familias, desde las escuelas y pasa por lo que luego tiene que ser que es el buen ejemplo. Nosotros hacemos dos cosas, fundamentalmente, el discurso social y, por eso, impulsamos, junto con otros, un congreso como el que ha ocurrido en Ávila para levantar alerta sobre un problema importante y difícil en este momento de solucionar que sería más fácil si todo el mundo apoyase y después está el ejemplo, ¿no? El ejemplo que uno tiene que dar. Yo creo que, en este caso, en la ONCE y su fundación hemos creído siempre en las políticas de igualdad, las hemos practicado y, de hecho, estamos seguros de que no es absolutamente difícil porque no cuesta nada hacerlo. Lo que hay que tenerse en cuenta que, cuando corramos el riesgo de que ocurra, estar alerta y poner remedio. Claro, poner remedio y esto se hace, lo decía usted, desde la escuela, desde el colegio. También, precisamente, la ONCE y su fundación han puesto en marcha ese concurso escolar Somos Diferentes o Indiferentes en el que, además, estoy leyendo textualmente la nota de prensa. La ONCE quiere convertir a miles de escolares de todo el país, también de nuestra comunidad, en activistas contra el acoso. Sí, desgraciadamente, ese problema real que existe y que se pone de manifiesto a cada día que uno enciende la tele o abre un periódico, no puede ser que siga ocurriendo y que vaya más y no a menos. Y, como no puede ser, tenemos que intentar hacer una llamada de atención entre todos y la ONCE también. Nosotros hemos dedicado históricamente nuestro concurso escolar, llevamos 33 años haciéndolo, a levantar conciencias en la población estudiantil, en este caso, sobre la accesibilidad, sobre la discapacidad, sobre la solidaridad, la tolerancia y, por supuesto, no podemos ser indiferentes a algo tan grave que está ocurriendo en este momento en el ámbito escolar como es el acoso. Nosotros tenemos, además, un colectivo de personas que son especialmente sensibles y vulnerables. Tenemos nuestros niños ciegos en los colegios, no puede ser que esto siga ocurriendo y que no hagamos nada. Por lo tanto, si somos capaces de aportar un granito de arena y de levantar conciencias que otros también están intentando hacer, pues bienvenido sea. Es lo que le preguntaba también al principio, cuando hablábamos del tema del acceso al mercado laboral por parte de personas con discapacidad. Al final, también esto es un problema del conjunto de la sociedad que quizá no se lo toma lo suficientemente en serio. Yo creo que hay un problema a veces de dejación de funciones. Y de dejación de funciones creemos que los colegios, las escuelas tienen que educar a nuestros hijos. yo tengo hijos como muchas personas y siempre he tenido muy claro que lo que uno tiene que hacer es educar a sus hijos y en el colegio te tienen que ayudar a que eso ocurra. Pero insisto, te tienen que ayudar. La educación está siempre en las familias y después te los forman además a los chavales y hacen unas cosas fantásticas para que tengan un futuro. Pero en el fondo si somos capaces de mantener un discurso serio e inflexible en los hogares sobre la tolerancia, sobre la igualdad, sobre lo que está mal y les enseñamos también a nuestros hijos a que sean valientes y a que se enfrenten a las realidades que no nos gustan y a que critiquen al compañero que hace mal las cosas habremos avanzado algo. Claro, es que es eso lo que tenemos que hacer avanzar, avanzar porque aquí estamos hablando de asuntos muy complejos pero en cuestiones tan sencillas como por ejemplo atravesar una calle pasar por un paso de cebra se convierte también en una odisea para muchas personas con algún tipo de discapacidad con las personas ciegas sobre todo y se lo digo porque usted que ha estado recientemente en Salamanca creo que Salamanca se va a convertir en la primera ciudad en la primera capital con todos los semáforos ya adaptados para las personas que sufren una discapacidad visual. Sí, afortunadamente y estamos ya bastante avanzados del siglo XXI que ese tipo de cosas la tecnología las puede afrontar sin problemas. Fíjese que digo afortunadamente el Ayuntamiento de Salamanca ha planteado una iniciativa que lógicamente nos gusta a todos y es el 100% de los pasos de peatones que tienen un semáforo van a tener un dispositivo audible para las personas ciegas y que puedan cruzar con seguridad que lo ponemos como un titular y efectivamente debería ser una realidad en todas las ciudades de este país. Pero bueno sabemos que las cosas nunca fueron fáciles y para el sector de discapacidad menos. Si hemos conseguido que esto ocurra pues como decía antes también con el empleo y con casi todo hemos dado un buen ejemplo se va a dar un buen ejemplo y seguramente otros se animen. No nos olvidemos que al final de este año el 2017 termina el horizonte temporal que este país tiene para que tal y como dijo la Unión Europea todo aquello que depende de la administración pública sea accesible para las personas con discapacidad o tenga criterios o esté diseñado con criterios de accesibilidad nos queda mucho por hacer y muy pocos meses para que termine ese plazo. Bueno, muchos de estos programas que puede poner en marcha la ONCE y su fundación lo hace gracias a la recaudación que obtiene con la venta de los billetes de la ONCE de toda la vida. Creo que ustedes también están notando en el repunte de esta venta pues el que ya la crisis no voy a decir que la hayamos dejado atrás ni muchísimo menos pero sí que está habiendo diferencia respecto a los años precedentes. Sí, es cierto que estamos empezando a notar los síntomas de una cierta recuperación económica. Uno no sabe muy bien en cuánto. Esto de decir estoy muy bien o estoy muy mal depende de con quién te compares. Lo cierto es que venimos de una época difícil de una época de caída en las ventas en el sector del mundo del juego en general la ONCE también y que tanto en el año 2015 como en el 2016 empezamos a notar un pequeño repunte que hace simplemente que quedes en positivo no hablamos de grandes pues ventas ni de crecer muchísimo si nos conformamos con vender un euro más que el año pasado porque al final las cosas también nos cuestan un euro más que el año pasado por lo tanto es una buena noticia y se nota en el sector del juego se nota también en el estado de ánimo de las personas cuando las organizaciones y sobre todo las organizaciones sociales tenemos la tranquilidad de que los ingresos económicos para prestar servicios los tenemos garantizados pues lógicamente tenemos que ser más optimistas que nunca Ismael Pérez del Anco del Agro Territorial de la ONCE en Castileón gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista gracias a vosotros gracias suerte buenas noches en Alicante hasta allí nos vamos la irresponsabilidad de una madre a punto ha estado de costarle la vida a su hija la madre se fue al gimnasio y dejó a la pequeña de 5 años sola en casa el caso es que la niña terminó encaramada en el bancón de la vivienda hasta que fue rescatada por los bomberos la madre ha sido detenida como presunta autora de un delito de abandono de menores está a la espera de pasar a disposición del juzgado de guardia la niña asustada pero sana y salva se encuentra ahora con su padre estaba tranquila pero tenía que ver la situación o sea había un alto riesgo de que la niña había un centímetro en lo que es lo que sobresale de la cristalera del acristalado un centímetro y en ese centímetro tenía apoyado el borde del pie un centímetro o sea un red balón un me cansado con el brazo se cae los últimos minutos de nuestro informativo se los dedicamos como cada jueves a nuestro científico particular nos vamos hasta su laboratorio doctor autonomisten hola buenas noches estarás siempre atónito y perplejo así serás un verdadero castellano y leonés buenas noches joven pere hola doctor buenas noches cree que estamos atónitos Antonio Machado lo dijo de forma poco amable atónitos palurdos sin danzas ni canciones hombre lo de palurdos es excesivo pero atónitos lo estamos muy a menudo esta semana todas las noticias llevan a la perplejidad el primero al manifestar perplejidad ha sido el obispo auxiliar de Valladolid Luis Arguello poco dado a hablar en público lo hizo ayer y fue para decir que estaba perplejo su asombro lo causó el revuelo montado por el autobús de Azteo Ir que se paseaba por Madrid con el lema los niños tienen pene las niñas tienen vulva hasta que fue prohibido por el ayuntamiento pero la perplejidad episcopal a su vez provocó más perplejidad ahí lo hemos visto Izquierda Unida de Castilla y León por boca de José Sarrión replicó al obispo manifestando que su perplejidad a su vez les dejaba perplejos supongo que Sarrión quería decir perplejos y perplejas pero pero mojese doctor ¿qué opina usted de la campaña de Azteo Ir? en muchos lugares de Castilla y León tenemos resuelto ese problema los niños y las niñas no tienen ni pene ni vulva ni ningún otro órgano no hay niños bueno esa debería ser la preocupación es verdad pero decía usted que que todas las noticias de esta semana llevan a la perplejidad semana de carnaval por cierto y el carnaval más notable de la comunidad es el de toro el carnaval del toro en Ciudad Rodrigo se lo han debido de pasar muy bien pues el balance ha sido de 29 heridos 12 leves 2 graves 4 muy graves y 9 de pronóstico reservado no sé ustedes pero a mí esta forma de divertirse me deja bastante perplejo sí sí pues debería haber sido peor el carnaval nos ha dejado otras imágenes de riesgo realmente llamativas en Burgos por ejemplo un tipo disfrazado de Spiderman se paseaba y lo tienen por la autovía en el techo de un vehículo la policía local ya lo ha detenido está visto que la pregunta no es si la gente tiene pene o vagina sino cerebro donde una juzga ha acabado de la peor manera es en Villaluenga de la Vega en Palencia sí dos jóvenes han fallecido tras una jornada compitiendo a ver quién bebía más alcohol los cinco amigos que les acompañaban para colmo han sido detenidos por misión de socorro y para terminar en la quintesencia de la perplejidad imagínense la cara de los dueños de los restaurantes de Benvibre y Ponferrada que esta semana servían banquetes de bodas y bautizos al llegar al postre salieron corriendo y se fueron sin pagar hasta 12.000 euros de quebrantos les ha supuesto el simpa a los hosteleros afectados como ven esta semana no nos ha hecho falta hablar de política el sentido común seguido de vacaciones y todo lo que sucede es asombroso y nos deja perplejos el que intentará conservar su buen juicio será el habitante perfecto ya saben aquel que será a la vez conservador y progresista a la vez emprendedor y funcionario a la vez laico y con temor de Dios a la vez castellano y leonés vaya vaya menuda semana de noticias perplejas como dice usted hasta la semana que viene hasta la semana que viene adiós adiós nosotros nos vamos ya saben desde las 7 y media de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León gracias amigos por su compañía que descansen nos va a contar